La motivación, el enfoque, hacia la promesa, para ir, ellos lo rechazan. Cuando tú, en realidad, si tú no ves el sexto sello, porque el misterio del séptimo está bajo el sexto sello. En el séptimo no suena nada. No suena nada. Silencio. Sí. Me llevarás de silencio. Entonces, cuando tú miras eso, tú vas a darte cuenta que cuando Israel, ya han pasado dos mil años, lo cual son las edades de la iglesia. Eso es de noche. O sea, mientras Jesús está ausente, ¿qué muestra? ¿Cuál es la evidencia? El profeta dice, ¿cuál es la evidencia y la señal más contundente de la venida de Jesucristo? Israel como nación. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando está en la tierra, no lo quiere a Israel fuera de su patria. No acepta. Israel tiene que estar en su patria para que él venga. ¿Sí? Porque Dios está mostrando que una cosa es con los judíos, otra cosa es el gentil. Eso tiene que estar bien claro como estaba bien claro para Ruth. Para Ruth era bien claro que Dios era el dios de Noemí y el pueblo era el pueblo de Noemí. ¿Sí? Y que yo no tengo opción. Entonces, es Noemí quien viene y le dice, hay una oportunidad para ti. Entonces, de Noemí sale el entendimiento a Ruth que hay una oportunidad para ella. Es del sello, del sexto. Que sale el entendimiento, la oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la fiesta de las trompetas son guerras, trompetas son guerras, porque son disturbios políticos que afectan a Israel. ¿Sí? Ahora, cuando te das cuenta de eso que, porque el profeta cuando empieza a abrir los sellos, te das cuenta que dos cosas se abren ahí, del Antiguo Testamento. Dos cosas demasiado así, específicas. Entonces, José y Ruth, Génesis y el libro de Ruth. ¿Sí? Si miras Génesis es el primero, Ruth es el octavo. ¿Te das cuenta? Y es un libro de una gentil. ¿Quién es el nombre de una gentil? Ocho. Nuevita todavía. Ocho es eternidad. Por eso, volviendo al principio. Al principio. Al principio. Por eso, mira, tú te das cuenta. Cuando Dios empieza a tratar, empieza esas etapas. ¿Qué es lo que trae? El éxodo. Saca al pueblo. Pero luego tienen que pasar, ¿por qué? Por Levítico. ¿Sí? El sacerdocio. Levítico se encarga del sacerdocio. ¿Sí? Luego, números. ¿Sí? Tiene que ver con la gente, ¿no? Los detalles de todo eso, ¿no? Lo que pasó de números. Y luego, Deuteronomio. Tiene que llegar a Deuteronomio. Pasan esos tres libros. ¿Sí? Entonces, los protagonistas. De éxodo. Levítico. ¿Sí? Éxodo. Después, ¿qué sabes? De éxodo. Levítico. Números. ¿Sí? Y Deuteronomio. Todavía es antes de la promesa. ¿Qué es? ¿Cuál era el propósito de éxodo? De Levítico. De números. Y de Deuteronomio. Los cuatro libros. ¿Cuál es el propósito? Volver a esa gente hacia Génesis. El propósito de Levítico. Número de Deuteronomio. Volver a la gente a Génesis. A la promesa que se dio en Génesis. La promesa de los padres. A la tierra donde vivió Abraham, Isaac, Jacob y José. El fundamento. ¿No era el fundamento Abraham, Isaac, Jacob y José? ¿No era amor, gracia, fe y perfección? ¿Sí? Entonces. Quienes regresan. Es en el libro de Josué que regresa. Josué. ¿Sí? Es el ogro. Por la que vino a escena éxodo de Levítico Número 6 de Deuteronomio. ¿Sí? Entonces. Por eso es que. Todos estos libros. Éxodo de Levítico Número. Son. Primera y segunda fase. ¿Qué es eso? Justificación y santificación. Porque éxodo de salir. Los demás están pasando en el desierto. Pero Josué es la tercera etapa. ¿Sí? Y tú te das cuenta que en la primera y segunda etapa es protagonista el profeta. Pero en la tercera. Es el arca. Pareciera Josué pero en realidad es el arca. ¿Sí? ¿Sí? Igual Josué es tipo del Espíritu Santo. Es tipo del Espíritu Santo que es la brúcula. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora. Entonces cuando tú miras esos cuadros. Te das cuenta que ahí. ¿Sí? Ya. Fuera de Egipto. Justo a la hora de entrar aparece Caleb. Aparece Caleb. Y Caleb es introducido a la tribu de Judá. Y es como representante de Judá. Pero su genealogía no está en Judá de Caleb. Y es tipifica. Y tipifica dice. Al gentil. El profeta dice. Tipifica Caleb a la novia. Y Josué al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces te das cuenta cómo es que Caleb se une al Espíritu Santo. Cómo es que la novia tiene que estar unida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Espíritu y la novia dicen. Es un solo cuadro. Una sola meta. Un solo objetivo. Tú tienes que entender que es uno. No busques más. Es uno. Solamente que busca diferentes ángulos para darte la realidad de un solo cuadro y una sola meta. Entonces te das cuenta por eso que quién es el que pide al otro lado. Quiero mi ponte. Quiero mi herencia. Por eso Dios dice. En Caleb por cuanto hubo otro espíritu. Decidió ir en pos de mí. Y Dios está mostrando que será por decisión. Eliezer también cuando fue enviado a traer a la novia. Él dice. Y si ella no quiere venir. Mira. Mira lo que preguntaba. Si ella no quiere. Serás libre. Dios determinado a que se tenga en cuenta la decisión propia. Por eso que tú te das cuenta Dios o no. Porque Caleb quería ir. Deseaba. Dame mi monte. Decía. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ahora. ¿Qué está mostrando Dios en esos cuadros? ¿Sí? Está mostrando que Él está llevando a gente como Caleb. ¿Sí? A gente como Caleb. O sea. Gente hambrienta y sedienta de la promesa. Gente desesperada por la promesa. En su tercera etapa. Primer jalón. Sanidades. Milagros. Esfera del cuerpo. Justificación. Segundo jalón. Esfera de santificación. Tercero. La espada en la mano. Cuando tú miras cuál es la promesa. Porque lo de ella era tipo. ¿Sí? Y Caleb sabía que la promesa era para pelear. Entonces tú entiendes. ¿Sí? Que la tercera etapa es la espada en la mano. Porque no puedes mirar solamente las cosas que Dios hizo en el profeta. Simplemente es. ¿Sí? Las primicias. Es los primeros frutos. Porque la misma escena va a ser con la novia. La misma escena. ¿Sí? ¿De acuerdo a eso? Entonces, cuando... ¿Por qué? Porque los mensajeros ya hacen parte de la novia todos también. Entonces, cuando tú miras todas esas escenas, tú puedes ver que Pablo también escribe lo mismo. Cuando Pablo viene ya en el segundo éxodo, escribe igual a siete iglesias gentiles, ¿no? ¿Sí? No contándola de hebreos, porque ese era los judíos. ¡Siete iglesias gentiles! ¿Sí? Y luego empieza a... A... Escribirle a los hebreos, ¿no? Por mostrando que otra vez vuelve a los hebreos. Y ahí empieza a mostrarles, así que... Todo lo de ir a tipo de sombra. Porque en hebreos empiezan a separar la ley, ¿no? De la gracia.